Yo no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Pues tan solo juguete soy Del que ya te has cansado tú No más días inútiles Ahora sé lo que quiero yo El precio de un juguete como yo Supone muchas lágrimas de amor Quédenos de oro en soledad Cuando tú me dejas y te vas Yo no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Yo no volveré si tu amor no me das Sé que soy un juguete Del que ya te has cansado tú No más días inútiles Ahora sé lo que quiero yo El precio de un juguete como yo Supone muchas lágrimas de amor Quédenos de oro en soledad Cuando tú me dejas y te vas Yo no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor no me das Enamorado 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 En aquella mujer me quedé Pasaste y me enamoré de ti Estaba con mis amigos Cuando esa mujer pasó Ella me miró a los ojos Esos rindos Esos rindos se alejó No he podido olvidarlos En mi mente se quedó Desde entonces yo la quiero Con todo mi corazón Enamorado 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 En aquella mujer me quedé Enamorado 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 Y aquella mujer me quedé Estaba con mis amigos Cuando esa mujer pasó Ella me miró a los ojos Y sonrindo se alejó No he podido olvidarla En mi mente se quedó Desde entonces yo la quiero Con todo mi corazón Enamorado 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 De aquella mujer me quedé Enamorado 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 De aquella mujer me quedé Eres mi ternura Eres Mi locura Cuando estamos juntos Te quiero más y más Cuando estamos juntos Tú me amas mucho más Abrazado Abrazado los dos Tú y yo Tú y yo Haciendo el amor Amándonos con pasión Abrazado los dos Amándonos con pasión Amándonos con pasión Nena Nena Yo te quiero Nena Tú me amas Qué bien Qué bien me siento Cuando estoy Junto a ti Qué bien te sientes Cuando estás Junto a mí Abrazado los dos Tú y yo Tú y yo Haciendo el amor Amándonos con pasión Abrazado los dos Tú y yo Tú y yo Haciendo el amor Amándonos con pasión Un encuentro casual Entre tú y yo Tú y yo Despertó mis ansias De vivir De vivir Esa dulce mirada De ti me atrapó Atrapó Y sentí el fuego ardiente Del amor Que nació Hoy volveré a ver Y estoy tan feliz Tú eres mi alegría Eres mi locura Me enamoré de ti Hoy volveré a perder Y estoy tan feliz Tú eres mi alegría Eres mi locura Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré Me enamoré de ti Un encuentro casual Entre tú y yo, tú y yo, despertó mis ansias, deseo de vivir, de vivir Esa luz en mi mirada, de ti me atrapó, atrapó Y sentí el fuego ardiente del amor, que nació Hoy volveré a verte, y estoy tan feliz Tú eres mi alegría, eres mi locura, me enamoré de ti Hoy volveré a verte, y estoy tan feliz Tú eres mi alegría, eres mi locura, me enamoré de ti Me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré, me enamoré de ti ¡Orgullosa! Mi amor, es más grande que tu orgullo, que tu orgullo, que tu orgullo Y mis besos, son más tiernos que los tuyos, que los tuyos, que los tuyos Pero yo, estoy acostumbrándome, a esa tu forma de ser Y me pregunto para qué, porque tú vives equivocada No tienes nada, nada que perder, porque tú vives equivocada Y amarte me castigo No es igual, no es igual Que yo te quiera y tú a mí nada me das No es igual, no es igual Que yo te quiera y tú a mí nada me das Pero no es igual, no es igual Que yo te quiera y tú a mí nada me das Mi amor es más grande que tu orgullo Que tu orgullo, que tu orgullo Y mis besos son más tiernos que los tuyos Que los tuyos, que los tuyos Pero yo estoy acostumbrándome A esa tu forma de ser Y me pregunto para qué Porque tú vives equivocada No tienes nada, nada que perder Porque tú vives equivocada Y amarte mi castigo No es igual, no es igual Que yo te quiera y tú a mí nada me das No es igual, no es igual Que yo te quiera y tú a mí nada me das Mi amor es más grande que tu orgullo No es igual, no es igual Que yo te quiera y tú a mí nada me das No es igual, no es igual Que yo te quiera y tú a mí nada me das No es igual, no es igual Que yo te quiera y con mi nada me das No es igual, no es igual Que yo te quiera y con mi nada me das